¡Hey! ¿Qué tal los tacos y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, si bienvenidos a Siname, capítulo número 25 y 26 de Bleach Porque es el especial de una hora, entre mí es una hora porque dura como que 40 minutos en total Así que nos dejaron con la pelea, o el perámbulo de la pelea entre Iwatch y el pelón O los tenientes, o los secuaces de Iwatch Y ya voy a armar a quiénes, entre el escuadrón cero ¿Quién es? ¿Y ya voy, hermana? ¿Quién era? Aquí están los... bizarrr No me digas que Yuruchi tiene una hermana ¿Por qué dejaste que se adelantaran? Sí, por... pero... seguro piensa que Bleach, esa Bleach de Ichigo puede hacer como que un cambio Por nada, lamentarme Y lo hizo No lo sé, no creo que Urahara sea así ¡Su hermana! ¡La hermana de Yurubishi! Tenía una hermana, no me acuerdo ¿Por qué recién aparece? ¿Ves? Luego... lo voy a decir absolutamente nada, solo voy a disfrutar el capítulo La mencionaron seguramente en el arco O sea, 23 líder, clan Shiorin, no sé qué más Sí, la mencionaron seguramente en el antiguo Bleach ¿Cuándo pasó con ellos, no? ¿Con los Hollows? ¿O cómo? Sí, es que no me acuerdo en qué momento lo dijo Después del opening seguimos con la reacción Regresado con el episodio Ichigo y Heusube Heusube La musiquita La musiquita Se va a venir una pelea épica A ver, es el... El boss del escuadrón 0 El de cabello negro El rubio no, al rubio no le importaba esa importancia Igual como dije En el anterior episodio Van a caer estos hueones Van a caer de una O sea, van a dar pelea Pero igual van a caer Uy, qué buena, qué buena Durugun Burusupa Lo van a desayar Uh, lo mandaron a volar Tómala Todo lo que golpea Sale disparado por los aires Miles de kilómetros ¿Y él cómo llegó hasta ahí? Sí les va a dar pelea Sí les va a dar pelea Se quedó sin voz Va a seguir con ese poder Uh Otro poder roto Que me van Me lo van a sacar ¿Qué mierda hizo con sus cuerdos vocales? Para mí ¡Hala, shit! También ese es un poder roto Poder roto contra poder roto ¿Quién vencerá? Aquí ya no sé Ya lo sé, ya lo sé Igual es el villano final No lo van a vencer ahorita Lo lastimaron Es muy terco el E-Watch Demasiado terco Sigue siendo un mocoso ¿Cuántos años tiene el pelón? Muchos más años, ¿no? Obviamente ¡Hola, miérgoles! No mucho que lo desvivas Pero dale, quiero ver tu fuerza Vamos a verlo al rubio En acción O sea, siempre estaba ahí Como que tranquilo Sin hacer nada A ver ¿Qué hará este men? A la gordita No me le hagan daño Por favor Ella no ha hecho nada Solo está haciendo sus rabitas Dale Más arbolitos Bien Buena, buena, buena Ah, le toca a él Le toca a él Es agua Sé que es agua caliente Pero No puedes hacerlo mucho con eso ¿Qué? Van Es que sí Sí me da la sensación Que van a caer Van a ser derrotados O sea, no dudo Que sean fuertes Estos huevones Pero Es que estás peleando Con los secuaces De E-Watch O sea Con las manos derechas De E-Watch Ya ves Seguían vivos O sea Seguía vivos No sé si los otros Siguían vivos Ala Tiene un corte En la cara ¿Qué? Su habilidad ¿Cuál es? No morir No 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 caer en la morición ¿O cómo? Mi sheriff Es el D Mi poder Se llama The Death Dealing La muerte No sé qué Puedo calcular Con precisión La dosis letal De una sustancia En particular Y ajustar Esa cantidad De voluntad ¿Dosis de qué? El daño La sangre ¿De qué? Sí, sí Los subtítulos No me lo No me lo permiten entender Ya explica Explica más No, sí tengo que entenderlo Porque tu huevada Es como que Ah, bueno Puedo vivir Porque sí O sea Chupa la Estoy reduciendo La dosis letal En tu sangre O sea Le está chupando La sangre Ok Ese es su poder Chupar sangre Y alterar O como que Afectar al contrincante Pero por qué Pero si no es la sangre Del morenaxo O si es la sangre Del moreno Bueno No, no entendí Los subtítulos Tantar huevo Es Uriumen Es en la mano derecha De Iwatch Amiga ¿Qué te hace pensar Que lo vas a derrotar? Yo deleito Yo me deleito Con la animación Porque la animación Está potente Elegante Como Uriumen Primavera Elegante Elegantón Elegantón La tienen difícil Como les digo Si no llega Ichigo No pueden hacer mucho O sea Ichigo Es como la salvación Lo va a hacer Uy Tiene una espada Chao 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 Aguas termales Chao Morenaxo A ver Dudo mucho Que le hayan hecho Al rubio Dudo mucho Que también le hayan hecho Al del moreno No voy a terminar aquí Sin más ¿Son relojes O qué pex? ¿Qué carajos Es eso? Son más Corramientas Misteriosas ¿Qué? Se cortó La yugular Significa que moriré Si tengo mucha sangre Circulando ¿Qué? ¿Eso no es muy peligroso? Son seres mamadísimos Amigos Eso no No importa acá El volumen aproximado De sangre Por kilos De 65.7 Mililitras Si pete De 62 kilos Significa que son Un poco más De 4 litros Si pierde la mitad Es decir 2 litros Morirá de sangrado Tranquilo No va a morir No va a morir Tan fácil No De repente Susan Pakto Tiene otro poder Mucho más fuerte ¿Sangre? Absorben la sangre En la presión espiritual Uy La musiquita Esta Borja Reemplaza La sangre Perdida Con sangre Nueva ¿Qué? ¡Wow! Creí que había ganado En el final ¿Me van a sacar Una huevada del culo? Ah no Yo sigo vivo Porque tengo otro poder Aquí dentro de mí Ah no Te apuesto Te apuesto Te apuesto Pero me gusta Que le den importancia Al codroncero Ya que no han seguido Para nada Durante todo el arco Durante todo el bleach Bueno ahorita Si van a pelear Controló Las partículas Quinch Uy Las devolvió Oh Oh No canto Victoria Antes de tiempo Yo lo sé Yo lo sé Ay lo que me dice Que no voy a cantar Victoria Antes de tiempo No debería Te ha enojado El pelón Ven Te ha enojado La cara O sea la cara Si me da miedito De este huevón Y si Sigan Sigan peleando Sigan peleando Mi pincel Mi pincel No corta La carne Pero Son nombres What El nombre de tu brazo Ha sido cortado A la mitad Es que sigo insistiendo Es que sigo insistiendo que son poderes muy rotos Son muy rotos Son poderes que De cierta forma alternan la realidad Física El físico El físico también A la shit Y no entiendo Como les digo Van a sacar algo Como que Iwatch Tenía un poder oculto Va a venir alguien Le va a dar poder O que se yo Y va a ser Así va Ahora solo Mamalón ese poder Mamalón Y va a ser O sea Va a ser Que el escuadrón cero Pierda Solo con palabras Se volvió un moreno Lo compró Netflix Broma Broma muy repetida Pero es muy bueno ¿Qué pasó? ¿Por qué se volvió un moreno? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es esta? ¿Bambieta? ¿What? ¿Qué? ¿What? ¿Qué está? ¿Qué está chupando? Está chupando piel, ¿no? No, tú la mataste Hija de P Tú 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 la mataste Esto está más loca Que Bambieta Hala 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 Weón Tiene una apariencia Cucaracha Por favor Se los pido Derrotanla Qué hermoso Se ve eso Se ve muy bonito Al Pepe Lo comieron El enemigo derrotó a Candy Y Pepe estaba controlando a Manny Así que la dejé inconsciente ¿Quiénes son esas? Ya ni me acuerdo La jaula Parece que mil años Fue muy poco tiempo Para arrepentirte Va a sacar un poder Está esperando a sacar el poder Pero hey Yo no me llamo Iwatch Yo me llamo Sebastián Aguinaldo Dije cualquier cosa Emblemas plateados Pradera No sé qué Camino circular Enterrado En luz Ojo de agata Lengua de oro Caliz de calavera Ataud de adienius ¿Y por qué no lo usó antes? No lo sé Lo que digo que levantamos Es tu corazón ¿Por qué no lo usó antes? Hey Pero me van a decir No, no lo usó antes Por esto, por esto, por esto Para hacer tiempo Jejeje What? Está agarrando energía De los Quincy muertos Me imagino, ¿no? Ah, no Uh La salvó Sí, les está quitando poderes Ya ves, dije Les van a dar poderes Les va a absorber poder Una vaina así Será que está absorbiendo El poder de sus almas Y sí No hay mucho que decir ¿Sabes? Yo creo que esas dos Ya murieron Pues quitándole la vida Pues solo Simples herramientas ¿No se dieron cuenta? Digo, nada más ¿De en serio Me los van a matar Así nomás? ¿En serio Me lo van a sacar Del juego así nomás? No, no creo No Sal de ahí Pede la luz Gilardo O no puede salir O es una barrera Es tan fuerte Que no puede salir No, esto sí Sí les está quitando todo A no ser Que se vuelvan aliados Por sentirse traicionados Por sentirse traicionados Tienen problemas Si abandonan el cuartel ¿Qué es entonces? Ah, el palacio del rey Dale, dale No voy a decir nada Solo voy a disfrutar Porque seguramente Van a explicar ahí Y estoy agradecido Con sus explicaciones Pero para mí Son unas fumadas brutales Lo que hace Este arco El soundtrack Sí es una cosa Hermosa Maravillosa Preciosa Deleitable Ya valieron Vivo Vivo O sea Sí los habían derrotado Pero Ahí está Uf Qué hermosos Para irnos unos a otros Para irnos unos a otros Y seguir adelante Son huevas Para mí Son huevas Para mí Esto es una Terrible pendejada O sea Es entendible Que lo hacen Porque Iguech es el bien Final Pero sigue siendo Una estupidez Y obtiene mayor poder Es uno de los poderes Su majestad La balanza Se ha inclinado A nuestro favor Cosas así Sí me cuelan O sea Sí me parecen Muy malas El maestro Sí me parecen Muy 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 malas O sea No tienen ningún sentido Para mí Creo que va a haber Un segundo capítulo No lo sé Creo que va a haber El capítulo 26 Pero Voy a ver Voy a ver el siguiente Y seguramente Ahí va a ser la caída Del escuadrón 0 Pero bueno Aunque Hay escenas Post créditos Santo cielo Hay destrucción Por doquier Y sí Les quitó la vida A muchos Y a sus aliados También La estructura del Ser y Tei Volveránse las mismas Posiblemente O sea Se puede Mira Japón Que llegó una Pum Cabum Y volvió a resurgir Sí La verdad Los tipos No aparecen Si me digo O sea Después de tantos capítulos Reaparece este personaje El kamikaze El kamikaze Fue parte de los No sé Preparativos Tal parece que el kamikaze Tuvo éxito Deja de hablar Como doctor ¿Qué va a ser el tipo? ¿Y a dónde vas tú? Actual capitán Actual capitán general ¿Dónde está usted? Capítulo 26 Ya ves Un hilo Atravisa las nubes Y se agita Con violencia El hilo Está hablando La tipa La escadrón Un campo de tela blanca Con huesos Entre tejidos Capítulo 26 N No lo voy a decir Porque puede ser Muy ofensiva Para YouTube Bonita imagen Venimos Con el capítulo 26 De Blitzhotop A ver Capítulo 26 Espero que este sea el correcto Porque descargué la anterior Y me ponían audio Donde no debían O sea Un audio De hace dos capítulos Y acá nos quedamos Claro El momento ha llegado Muestran sus alas O sea Y yo estoy más que seguro Que me van a meter La explicación de Ah no Esto pasó así Porque así Pero a mí A mí Sinceramente Así me parece Yo solo Puedo disfrutar Nada más Y seguramente Ese poder que tiene El coso este Que sacó Iwatch Ya lo mostraron En anteriores episodios Pero es que ¿Por qué no lo utilizó Desde el inicio? ¿Por qué esperar? Esa es mi pregunta ¿Por qué esperan? Métense con todo No son Goku Que analizan el rival Pelean de a poco Si van elevando su poder No No son ese tipo De animes O sea Váyanse con todo O sea Bleach Ese tipo de animes Lo sé Pero es lo que No me llega No me No me termina Por cuadrar mucho Adelante Hijos míos Black N Ey 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 Es un insulto Es un insulto Funan a Bleach ¿Te imaginas que Funan a Bleach Por esto? Saltamos en el opening Y después Seguimos con la reacción Y Y Y Estamos De regreso Oh Le mocharon Una parte del hombro Con Ash Wallen Ah claro Esa vale Es la que Supuestamente Es la que Supuestamente Le Le disparó Y lo segundo Es que no fue Una bala La que te atravesó Fue la presión Infiritual Porque Oh Ex Axis Por la hueva Pusieron Esas Tablas Entre el cañón De mi arma Y su objetivo Si lo curó Con el agua Ala miércoles Es que Es que Mierda Es que Esos Esos Poderes Muy Jodidos Y no Entiendo Cómo maneja Aquí las escalas De poder En este momento El autor Somos Más fuerte Que los Tres Jodrones Están Soñando Despierdos Y creen Que podrán Entrar al Palacio Del rey Pero Es solo Su poder No tienes Otro Poder Digo No Un poder Más Brutal De Pelea Que Está buena La rama Si tú Lo que tú Quieras Pero Dame Algo Más Gurdys Los Dividió No La gordita Con Que No Con Ese Enano No Por Favor La gordita De todos No quiero Comer a la gordita Es un muñeco De tela Que Pensa Bien Los dos Es un capítulo Son pelea Brutal Son pelea 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 Full Shigarami Cuida tus Palabras Te corté La lengua Cominaba Vamos Tú puedes Yo confío En ti Gordys De todos Yo confío En ti Son explosiones ¿No? Claro Es como que Desvía Los ataques No corras No corras No corras Pelea De tu a tu De tu a tu Pelea De tu a tu Que rico Soultruck Papá No corras O lo está haciendo A propósito Vamos Es un pedo Reducir la mitad De tu poder Por tu propio bien Aquí recién Ha reducido Su poder Lo de la escena Esa De la De hace dos capítulos Como que Bueno La animación Brother La animación Dame esto Dame esto Dame esto Dame esto Uff Dios Que rico Hay dragones Por mi normal Uff No le hice Absolutamente Uff Pero Va a sacar otro poder Porque si Para mi Porque si También Trangreza El cuerpo De un miembro Del escuadrón Cero Que mala Que mala Es una Falta de respeto Insolencia Enegrese Uff Que buen Dibujo Que buen Dibujo No sabe Si es un pincel O una espada Uy Dale Está manchando Su espada Amigo Date cuenta Que puede restaurar Los nombres y poderes Que es cortado a la mitad Que puedo restaurar Que por qué Que por qué Los puede restaurar Que por qué Tienes poder Nada más Le quitó el nombre A la espada O como Y a veces Le quitó el nombre A la espada Y sin nombre No puede hacer nada Supongo Lo que no tiene nombre No tiene poder Uy Uy Tiene un escudo Oh Para el suelo Ya ves Te dije Van a perder Van a perder Van a perder No va a ser suficiente Yo de la guardia Me voy para No En esa versión Mucho Mucho peor No Se está haciendo El huevón Si Se está haciendo El huevón A la Que Que Huevadas Es Le dije Esto mismo Al del Funk De hace rato No debería Subestimarme No voy a decir Nada No O sea Ya A ver Cuánto Duran Estos Ya han durado Bastante Ah Buena 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 Si Tenía Un O sea Su poder No era Totalmente Así Mi access Penetra uniformemente Todo lo que Todo lo que Está Entre el cañón De mi arma Y su objetivo Y por qué no Penetró Ahí Sonó muy mal Y derrotados O sea Supuestamente Iba a ser una Pelea de pareja Pero fueron derrotados Y le va a quitar El nombre Se volvió Viejo Puta madre Que imbécil Para darle A ver Tengo una mínima fe De que tubones Tienen algo Tienen algo Que aportar Bueno El morenaxo Tiene un agujero Así que difícil A no ser Que tenga Bankai ¿Qué? ¿Aún no? Ojo Bankai Tienen que sacar El bank Aunque no tienen Él solo tiene La espada Es que por más Serios que se pongan Yo sigo Viendo la difícil What? Le están dando Poder Es su poder Mamadísimo Es su poder Top Así Así Lo más alto Así Sí Me veo muy Iluminado Lo siento Gente En la luz Del sol Que el cielo Y tierra De los tres Mundos Se estremecieran Uuuu Entrevesamos Nuestras vidas Para sellar Nuestras verdaderas Espadas Sus verdaderas Espadas El sello El sello Del juramento De sangre Se ha roto O sea Ahorita Han Han sacado Todo el poder O solo de ella Bankai Dije Saca el Bankai Que Que mamá Que carajos Es esto Es una Es una catapulta Es un carrusel Que es esto La alfombra roja Bienvenidos A mi Espectáculo Es donde Se los voy a dar Red duro Contra el Mura Es un teatro 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 Me gusta Me gusta La puesta en escena Eso está Bonito A la miércoles Un hombre Un poquito Largo Un poquito Claro Tan jodido Es su poder Traqueteo 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 ¿Por qué esa palabra? Nos encerró Se le regresó Holy 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 Oh Oh Es que Es que no sé Cómo carajos Van a ser derrotados En el cuadro en cero Con estos poderes No lo sé Huebón Subankai Está Mamadísimo Está roto Arenda Movediza Desenreden La cuarta Magia O manija No Gélida Sabana Lo va a congelar Dicho y hecho Lo congeló Mira Lo puede destruir Ahí Digo Nada más A ver De los Quinchis Que no han Hecho Muchos Son Él Y Eishida A ver Aún Si Es que No sé Cómo carajos No sé Cómo carajos Van a seguir Vivos Después de esto O sea No sé Cómo salen Victoriosos Después de esto Y estoy seguro Que van a salir Victoriosos Después de esto Los otros Los Quinchis Estrella De la noche Oscura Lo hipnotizó Otro Ankhai Que me parece Hermosísimo Mientras Cierro punto Y libero Las telas De este Telar Un poquito Largo El nombre De one Guy Sabes Un poquito Nada más Mi poder Es la Qué buen Poder Poder Sabrosongo Quinchis Cegadores De almas Vivos Y muertos No importa Quien sea Toda la N De ese Mundo De este Mundo Se vuelve Mi Me gusta Ese poder Ese poder También está Interesante Que sea Tintas Que sea Como que Esos Kanjis A ver Para ello Tu nombre Debe ser Agonizante Le va a dar Este Anal Rigoberto Shinoshi Shinopume No sé Qué más Supongo Que esto Se llamaría Bankai Que existió Mucho Antes De que Apareciera El Bankai En el Mundo Oh Que lo va A transformar En nuevo ¿No? Hormiga N Es que Es que aquí No puede Terminar O sea Simplemente No pueden Terminar Con el Viano Hay poderes Rotos Y como Carajos Se deshace De estos Poderes Como Carajos Debo Con Una Sacar Del Poto Así Tal Cual Aquí No termina Aquí No termina Aquí No termina Ay mira Se hizo chiquito Puta Lo hizo Ya Él no es El verdadero Iwatch Te imaginas Él no es El verdadero Iwatch El verdadero Iwatch Está por ahí Y tiene Un Clon Aquí Ni Cagano Termina Mira Cuanto Falta Amigo Mira Cuanto Falta Sacamos El ending Y veremos Que sucederá Como van a derrotar El escuadrón Cero Como lo derrotan Es una Rebenda Estupidez Para mi Va a ser Una estupidez Tremenda Si lo derrotan El escuadrón Cero Cuanto Tiempo Sin Bleach Cuanto Tiempo Ha pasado Saludos A las damas Y te vienen Los caballeros O tú Que quieres La espera Terminó Soy yo Hong El rey De Nueva York Les gustó El final En la parte Dos Que ahí Termina Hoy vamos A retomar La super Popular Que ilustra El escuadrón De almas Y a ver Dámelo Suéltamelos Pensé Que iba a Vener Escenas Nuevas Guía Guía Ilustra De los Señores De A Como Habla Cuanto Tiempo Cuartel Escuadrón 12 Un Makai Destruido No puede Ser Restaurado ¿Qué es esto? Sí 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 Él aparece En esa escena Ichigo ¿Cómo que ¿Quién soy? ¡Qué basura! Es con ¿Cómo no te vas a acordar Del poderosísimo Kong El rey de Nueva York ¿Por qué el rey de Nueva York? La cara Del Del Capitán Quiero volver a la trama principal ¿Va a pasar algo? Yo siento que sí Faltando minutos Ya viene el gran escuadrón cero Falta minutos Recuerdo Y ya sabes dónde ¿En serio me van a mostrar Solo esto? Cuartel de Hyusube No sé qué ¿Qué mamá es esta hueva? Kiringi Ya esto es Lo que pasa Detrás de cámaras Me imagino O sea Fuera de escena ¿Irá a dónde? Ah bueno Tuve que Quedarme toda la ropa ¿Cómo? No Tranquilos Cochinos No piensen en nada malo ¿Qué fue? ¿Qué fue Rengi? Contrólate Ojo No sé No sé Esto es día más por los jajas No es para Rellenar todo el capítulo Con lo cual me parece una estupidez O sea Está entretenido Todo lo que quieras Pero vamos a rellenar esto Que hagan como Miercles de vinitos No quiero pensar En que mi hermano Tenga que pasar La misma humillación ¿Por qué humillación? Solo van a estar O sea Van a estar solos Nada más Sí Al parecer Solo va a hacer eso Toda esta tensión Entre Quincy Y llegadores de almas Y su separación Su batalla final Y bla 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 Con Se te extraña Seleccione con Sigan pendientes Para que puedan verme En la próxima Y das Te grazas A ver La imagen es bonita Ah De con Qué bonito Que le hayan dado A esa parte De con O sea Las imágenes de acá Que siempre muestran Se le extraña El peluchito Y según yo Ha habido un tráiler ¿No? Ha habido un tráiler Y te lo vamos a ver Ojo Como les dije ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Sigue intacto Sigue bien Van a seguir vivos Van a seguir vivos Los Quincy's No sé cómo carajos Pero Siguen así De vivitos Y coleando Que va a haber animación En 3D ¿O qué pex? El soundtrack Está épico What What ¿Qué carajos Es eso? Y ese es el Oh Ese es el ojo Que hizo Ukitake ¿No? Bleach Thousand Year Blue War The Conflict Me gustó Un buen tráiler Y le metieron 3D Le metieron 3D Pero como les decía Difícilmente Coming en 2024 No sé en qué momento 2024 ¿Saben en qué mes? Al menos No Solo Muy pronto 2024 En fin Mi opinión ahorita Para mí El principal problema De Bleach Es que el autor No sabe qué hacer Con los niveles de poder Que le ha dado A cada uno De los personajes Cada que avanzamos En la trama Hay seres Que tienen Un nivel de poder Increíble O sea Un nivel de poder Altísimo Que tú dices No lo puede De derrotar Y al final Queden derrotados O sea Es lo que A mí sí me cuesta Creer Aquí el escuadrón Cero Como hemos visto Es el escuadrón Inicial El escuadrón Original El que existió Desde tiempos Uff No sé si es Si es ese O el otro Escuadrón sanguinario Creo que es este Y que Y que sean derrotados Porque ya vimos El tráiler Van a ser derrotados Es como ¿Por qué? ¿De qué modo? Que seguramente Me van a explicar Y seguramente Me van a decir Acuérdate de que Esto pasó En tal capítulo Y tal 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 Pero Yo digo ¿Por qué No lo usan Desde el inicio? ¿Por qué No se van con Todos del inicio? ¿Por qué Quieren pelear Como que Viendo los poderes O analizando al rivales? Es que No entiendo Asteritas No entiendo De Bleach Yo no lo entiendo O sea Creo que lo que está pasando Aquí en este arco Porque Solo en este arco Porque en el arco De las espadas Yo me acuerdo Que se iban con todo Las espadas Yo me acuerdo No sé si estoy equivocado Pero aquí es como Que yo peleo Tengo un poder Me derrotan No ¿Te pareció? Voy a sacar otro poder Más fuerte Y yo te derroto Y el que es derrotado Al Shinigami Que es el escadrón 0 No O sea Todo era una parte Del plan Ahorita no vamos a poner serio Si vamos a sacar Todo nuestro máximo potencial Es que Eso si no me entra En la cabeza Seguramente ese poder Como digo El que apareció En este capítulo Esa bola negra Que absorbe Todo el poder De los cegadores De almas Y hasta de los quinchis Apareció En el primero Segundo coro Seguro apareció Pero repito Utiliza los Desde el inicio Si sabes que la pelea Va a ser dura ¿Por qué esperar A que te humillen? Porque lo han humillado Quieren o no Lo han humillado O sea En este momento Si le han quitado Todo el poder A Iwatch En este momento Porque en los comentarios Me habían puesto De que la escena Donde están conversando Tanto el pelón Como Iwatch Es una escena Que sirve Que es importante Porque ya sabemos Por qué Iwatch No podía pelear Con todo su máximo potencial Contra Yamamoto Es una explicación burda Para mí Y más Si es un agregado Del anime Que sí Me vas a decir Titecubo está detrás Detrás O sea Está detrás Y pógame estas caras Porque amigo O sea Según lo que tengo entendido En el manga No aparece esa conversación Y por ende Recién se le ocurre A esa escena Por ende Se le ocurre recién O sea Recién se la coloca Para justificar El por qué Iwatch Es más fuerte Lo cual Me parece una estupidez Yamamoto Y aún lo siguen diciendo Yamamoto es mucho más fuerte Que Iwatch Digan lo que digan Su derrota Ha sido Una Total Incoherencia Argumental Donde se le mire Y aquí Vemos a la tipa Que hice De la 4-1-0 Mi poder puede hacer Retumbar Los tres mundos O puede ser Como que Tambalear El equilibrio Y se nota Y lamentablemente Va a ser derrotada Con Alguien Que tiene ese poder Va a ser derrotada Y es Lo que a mí Me queda de ver De Bleach Que tenga coherencia Que tenga justificación Que tenga algo de sentido En cuanto a los niveles de poder Y sé que Sé que no tiene sentido Lo que digo Porque a mí me gusta Dragon Ball De Dragon Ball Ya sabes en lo que vas Yo en Bleach Yo he visto los arcos anteriores Y no es tanto así Que mayormente Es el protagonista El que saca Nuevos poderes Los otros Si se van con todo No sé De repente Me estoy confundiendo Me estoy equivocando Porque hace mucho Que no he visto La No he vuelto a ver Mejor dicho La antigua temporada O los antiguos capítulos De Bleach Pero es que Le veo un sinsentido Me saca un poder Tras otro O sea No 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 le entro A ese A ese punto Por lo demás Me encanta La animación Está espectacular El soundtrack También Pero repito Hay poderes Demasiados El pelón Tiene un poder Sumamente fuerte Que con escribir O con Si Con su escritura Puede hacer que el otro Pierda Que el otro sea débil Podría haber puesto Que sea No sé Una migaja De pan O un No sé Cualquier objeto Inexistente Que no se pueda mover Que sea sumamente Intrascendente Pero usa una hormiga O sea Una hormiga De repente Tiene poder Es que no sé De repente Ah no Es que la hormiga Tiene una capacidad De resistencia Brutal Y eso no lo tenías En cuenta O de repente Ah no Tú no tenías en cuenta Que tenía este poder Tenía un aliado Una sobre la manga Y por eso Te voy a derrotar Que es lo que Está pasando Pasó con Yamamoto Que era Que era un clon Lo cual me parece Sumamente peor Que Yamamoto Lo derrote un clon Es como que Yamamoto Que no se dé cuenta Que es un clon Y Yamamoto Que tiene experiencia En el campo de batalla Bueno Vete a tú saber Por qué lo derrotaron Así tan fácil Y ahorita con Iwatch Que parece derrotado Que sus 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 camaradas Sus generales También parecen derrotados Pero me gusta el trailer Y Se suponía que no Porque es el villano final Como Debes controlar Ese tipo de cosas Cuando tus poderes Ya son Elevadísimos O sea Con tus poderes No tienen límites Ya no tienen límites Tenías el Quinshin Con el poder De la imaginación Que también me explicaron Ah no Es que este Quinshin Estaba encerrado Por eso No podía Por eso No tenía el máximo Potencial Ya que no pude Entrar amigo Es la imaginación De por si La imaginación Errota No puedes justificar Eso para mí Y yo respeto Su opinión Pero para mí No se puede justificar Te puedo pasar Eso de los comentarios No me dicen Que algunos Quinshin Que si se nombraron En el anime Y que yo no me acuerdo O que se mencionaron En el manga Que aquí Pareciera En el anime Que aparecen en la nada Eso si te lo paso Pero en cuanto a poderes Es que no tiene ningún sentido Cómo lo lleva a cabo Tite Como diseño de personaje Yo lo he dicho Es 10 de 10 Es un Es Nada es perfecto Por decir Es Es casi perfecto Porque como digo Nada lo es Y me gusta bastante Los personajes También me agradan Pero bueno Sé que me paso quejando Y no quiero No quiero sonar muy hater Pero es que Tengo que sacar Todo esto Lo que me gusta Del capítulo Ya le he dicho La animación En el soundtrack Volver a ver a Okitake Okitake Que aparentemente Ha sacado un poder No Es que no sé Según lo que vi Es un poder nuevo Es esa sombra No sé para qué servirá Y No sé a dónde Se irá el capitán nuevo El capitán general De todo el escuadrón De todos los escuadrones No sé a dónde se va a ir Y vamos a ver Qué sucede En la siguiente temporada O sea Según van a ser 5 cores O 4 5 4 No sé por ahí Y Si aquí No lo van a rotar Menos en el tercer core Ay 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 Tite 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 Se te fue un poquito En las manos Eso en cuanto a los niveles De poder Un poquito Yo como digo Dragon Ball lo disfruto Porque He trago un ball Que sí No voy a defender Eso pero No sé Hasta en Dragon Ball Creo que hay Explicaciones Un poco simples Pero te lo explican Antes ¿Sabes? No te lo explican A la marcha Como aquí en Bleach Mira Pasa este Entonces te voy a mostrar Recién un flashback Del por qué este tiene su poder O por qué este perdió su poder Ichigo por ejemplo ¿Sabes por qué Ichigo tenía todos poderes? Ah recién te lo voy a mostrar Cuando podías haberlo mostrado antes Y ese es un problema Que también lo dije en el primer core ¿Por qué recién me muestran Esto de Bleach? La historia de Ichigo Me confundo Ichigo Ichigo con Bleach Pero por qué recién me lo muestran No tiene ningún sentido Como lo muestran recién Deja indicios Deja migajas De que No sé Su madre Tuvo relación con un hollow Y tal Es como Recién me lo explican Como ¿Sabes por qué Ichigo tiene este poder? Ah porque pasó así Para mí Eso sí cae en una conveniencia O una Como que En tratar de calzar algo Así como Como sea Para que tenga sentido la historia Para que tenga sentido los poderes Y yo lo digo con todo el respeto O sea Y si me van a comentar Háganlo con respeto Porque Igual yo respondo en los comentarios Que me insultan y tal Pero Si es posible Háganlo con respeto Ok Manita arriba Me gustó Me doy 10 A pesar de todo lo que he dicho Sí me gustó Así que Manita arriba Suscríbanse Compartin Y me inspiré Con la frase más conocida De este y todos los videos Si en la de mi cine No te gusta mirar De este canal Te tienes que retirar Así que ¡Carte!